Hola, ¿cómo están? Yo les voy a hablar hoy sobre democracia, periodismo y libertad, aunque después de ver la última presentación creo que debería llamarse democracia, periodismo e información. Y voy a partir de la parte básica de la democracia, que es que en una democracia todos los ciudadanos y ciudadanas somos igualmente soberanos. Aunque como alguna vez nos dijo George Orwell hace 70 años, en realidad hay unos ciudadanos que son más iguales que otros, unos ciudadanos que son más iguales que otros porque tienen o más dinero, o más armas, o más conectes, pero hay un elemento que es muy importante para que todos los ciudadanos seamos igualmente soberanos. Y ese elemento es la información. La información nos puede hacer mucho más soberanos y en una democracia como la nuestra podemos pensar que ya tenemos mucha información, hay más o menos 7 periódicos, más o menos 7 canales, muchísimas radios y mucha libertad de expresión, más libertad de expresión y de prensa que la que cualquiera hubiera podido apostar hace 30 años para Guatemala. Pero algunos pensamos que esto no es suficiente, por dos cosas. La primera es que los medios de comunicación nos dan una información muy superficial y porque está delimitado el espacio de dónde podemos hablar hasta dónde podemos hablar. Afuera de esa caja ya no podemos hablar o ya no podemos criticar. Y sobre todo nos invitan a pensar los medios y los que tienen más poder en la sociedad, los que son más soberanos, que la sociedad y la política se resume en una obra de teatro de buenos contra malos, en un juego o en un dibujo animado. Pero algunos pensamos que no, que esto pasa cada vez que quiere, por donde quiere. Algunos pensamos que esto no es un dibujo animado y pensamos que los medios de comunicación en realidad, o que alguien tenía que hacer un medio en Guatemala que no tuviera únicamente que informar, sino que explicara y analizara. Que no únicamente fiscalizara a los políticos, sino que fiscalizara a todos los que tienen poder en la sociedad, fueran empresarios, fueran medios, fueran ciudadanos, y sobre todo que hiciera lo más difícil del periodismo. Lo más difícil del periodismo es decir las cosas por su nombre. Esto no es lo que me convierte a mí en un mago del Prezi. Esto no me convierte a mí en un iluminado. Muchísimos periodistas en toda la historia han pensado esto, en un medio que sea más independiente, que pueda explicar mejor las cosas y que diga las cosas por su nombre. En la última década hay una generación de periodistas que han estado haciendo esto en todo el mundo, desde ProPublica en Nueva York, el Faro en El Salvador, el Puercoespín en Argentina, la silla vacía en Colombia, y era solo cuestión de empezar a buscar periodistas que pensáramos igual, y de tener un poco de suerte. Hay un factor entre los periodistas que es parecido al de los porteros de fútbol, que no importa si uno trabaja muchísimo o si llega a alcanzar alguna calidad, uno al final tiene que tener algo de suerte para parar los goles. Y entonces, quiero que por favor vean con atención cómo el portero del siguiente video logra detener este gol. Tiene que tener mucha suerte. Y entonces, además de tener más o menos alguna idea de qué tipo de periodismo hacer, y de ir a buscar y encontrar a cuatro periodistas más para hacerlo, tenía que tener algo de suerte y de repente un día cualquiera, un sacerdote jesuita que, de casualidad, es el vicerector de la Universidad Landívar, me dijo que hiciéramos un periódico. Un periódico estudiantil, pero teníamos ganas de hacer algo más grande, algo que realmente pudiera impactar, o que empezara a impactar en la vida de los ciudadanos y las ciudadanas de este país, para que sean más soberanos, y que empiece a impactar afuera de Guatemala también, que empiece a ser un referente a nivel continental. Y entonces, así, dando vueltas y buscando papeles, encontramos un nombre para este periódico, usando la filosofía de Jürgen Habermas, que dice que los medios en una democracia tienen que ser como plazas públicas, donde los ciudadanos discutimos, nos fiscalizamos, y pensamos, y unimos ideas que piensan diferente. Era increíble que ninguna persona en América Latina, o en Hispanoamérica, hubiera pensado en un nombre que pudiera ser un resumen de lo que tenía que ser un medio de comunicación. Y entonces empezamos a pensar en qué tenía que ser un medio de comunicación. Tenía que ser de investigación, tenía que ser de análisis y de debates. Tenía que ser un medio que uniera experiencias, y entonces no solo nos pusimos a juntar a periodistas que tuvieran capacidad, sino que también me fui a tomar muchos cafés, y le fui a pedir a algunos de los intelectuales y de los activistas más comprometidos con el país, que por la democracia, el periodismo, la libertad y la información, escribiran gratis para plaza pública. Y el 95% me dijo que sí, y entonces empezaron a escribir gratis para plaza pública. Y después teníamos que encontrar estudiantes que, al principio gratis, también quisieran aprender a hacer periodismo y nos ayudaran a hacerlo, y después de entrevistar más o menos a 40 personas, escogimos a 7, después de 3 meses ya se habían ido 6, pero después de 6 meses ya habían vuelto otros 6, y teníamos 7 estudiantes. La universidad nos dio un presupuesto de un millón de quetzales, que son más o menos 130 mil dólares, que uno puede creer que es muchísimo, pero no, alcanza para más o menos 8 personas, funcionamiento, viáticos para hacer reportajes en todo el país, y con eso empezamos. Ya teníamos las personas, las ganas, la capacidad, teníamos voluntarios, teníamos gente que quería aprender, teníamos fondos, pero nos pusimos a pensar qué era lo que faltaba o qué tipo de periodismo íbamos a hacer. Además ya teníamos otra cosa que es muy importante, que era la ideología del periódico. Tenemos una ideología que reivindica los derechos humanos, reivindica la democracia y la búsqueda de la verdad. En plaza pública ustedes no tienen la garantía de que vayan a encontrar la verdad, pero sí tienen la garantía de que tengamos un trabajo con mucho tesón, con mucho ahínco, para buscar la verdad. Y para buscar la verdad hay que ir a los lugares más difíciles, no se encuentra la verdad en muchas ocasiones, así en la palma de la mano, y entonces, ¿qué era lo que nos estaba haciendo el periodismo y que nosotros podíamos hacer? Aquí viene lo bueno. Ir a ver esos espacios de relación de poder entre, primero, la política y la economía. Ver, por ejemplo, quiénes son los financiistas de los políticos que después les cobran favores y hacen la corrupción grande del Estado. Ver, por ejemplo, la relación entre política y crimen organizado. Quiénes son los políticos que llegan al poder para después dejar a todos los mafiosos pasar como Juan por su casa por este país. Y ver también los temas sociales incómodos de derechos humanos. Entonces, en el año electoral, nos pusimos a hacer los perfiles más profundos y más independientes de los políticos. Sobre todo, teniendo en mente que los políticos no son distintos a nosotros. Los ciudadanos que no estamos haciendo política directamente somos unos ciudadanos que tienen cosas buenas, que tienen cosas malas. Como dice Antanas Mocus, tenemos adentro de nosotros un pequeño patán y un pequeño ciudadano y lo que tenemos que buscar es fortalecer al ciudadano y achiquitar al patán. Así son los políticos también y eso es parte de lo que mostramos. Nos pusimos también a ver la relación más difícil, que es la relación entre política y narcotráfico y nos encontramos, por ejemplo, con un alcalde que era el mejor alcalde de Petén y ahora es diputado, que mejoró la educación, la salud, la seguridad, vendía bonos de carbono, pero también le daba obras a los narcotraficantes marandes del país. Y entonces, pues contamos esto y en vez de pensar que, a pesar de todas las cosas horribles que hacen, no son humanos, también nos pusimos a hacer lo que hacen algunos periodistas en Colombia cuando hablan de un capo y es llamar a Don Capo y decirle, mire, tengo una crítica con usted, ¿qué opinión tiene? Y eso nos asegura, sobre todo que al día siguiente no vaya a leer y decir, ¿quién está escribiendo en contra mía? Y entonces empezamos a trascender esas fronteras en periodismo que es algo que nuestra generación tiene que hacer. Hay otro par de detalles que empezamos a hacer, como, por ejemplo, la relación, que ahora no quiere pasar, entre política y economía y queríamos ser un poco más grandes en el mundo y entonces nos propusimos ser el medio más pequeño y más joven en el planeta que recibirá los Wikileaks en exclusiva. Y entonces, esto nos permitió dar mucho más luces a la relación entre políticos y empresarios y a la relación entre políticos y mafiosos. Pero esto no era suficiente para ser un medio de comunicación que pudiera empezar a marcar tendencias y empezar a hacer que más ciudadanos fueran más soberanos. Y entonces, fuimos el primer medio de comunicación en Centroamérica con licencia de Creative Commons, que ya muchos de nosotros la conocemos, que es para que toda nuestra información, porque creemos que la información tiene que ser pública y gratuita, pueda ser reproducida. Nos convertimos también en el capítulo guatemalteco de Hacks Hackers, que es una iniciativa que empezó hace tres años entre periodistas y tecnólogos que considera que para que el mundo sea más transparente y tengamos más información, tenemos que unirnos los periodistas y los que saben de tecnología. También fuimos a tocarle la puerta a la agencia EFE, que es de noticias en Madrid, a decirles que por favor nos dieran gratis su información. Mucha gente cree que es imposible conseguir cosas gratis y conseguir cosas por buena voluntad, pero no, si uno pregunta y pide, lo más difícil, lo más malo que le puede suceder es que le digan que no. Y entonces, conseguimos que nos diera gratis toda su información EFE para la plaza pública y queríamos llegar también a los que no tienen internet todavía. Y entonces hicimos una alianza con una red de la gente que es el Instituto de Educación Radiofónica y tratamos de contarles nuestros análisis y nuestras investigaciones. Hicimos alianzas con todos los medios que pudimos de América Latina online para que nos dieran gratis su contenido y nosotros también. Y con un periódico también vespertino para que nos reprodujera de manera gratuita. Y como cuando uno pone mucha energía y mucho trabajo, las cosas después van saliendo cuando uno tiene mucha suerte, el mes pasado fuimos el primer medio en Guatemala al que le publicaron un libro por hacer reportajes periodísticos. Porque no sólo contamos esos entresijos entre política, economía y crimen organizado, sino intentamos contarlo de una manera bonita, agradable, porque creemos en Plaza Pública y todos los medios que estamos en esta nueva ola de periodismo que los lectores, ustedes, en primer lugar, no son brutos y no hay que decirles que esto es un juego de buenos contra malos, sino que no tienen por qué aguantar un periodismo mal escrito. Entonces pasamos muchas horas y muchas revisiones para que puedan disfrutar mientras leen periodismo. Esto ha tenido alguna repercusión. Tenemos una pequeña comunidad en Twitter ya de 2.500 personas, una pequeña comunidad en Facebook de 2.500 personas y sobre todo comunidades muy activas que se apropian de esta información y que se apropian de esta soberanía y el mes pasado tuvimos 64.000 visitas. Las 64.000 visitas del mes pasado son algo que nos convierte en el medio 40 de Guatemala. Esto sin invertir un centavo después de 13 meses de haber salido a estar en línea y que si quitamos Google, Facebook, Gmail y todas estas páginas ya somos la página número 8 más visitada en Guatemala. Si quitamos algún banco o alguna cosa de espectáculos ya somos el tercer medio más visitado en Guatemala con esta intención de hacer que los ciudadanos sean más soberanos y que sean más igualmente soberanos. Y por eso es muy importante tener la suerte de que la presentación anterior haya sido sobre información porque a pesar de que hay posibilidades de ampliar la información que uno recibe desde Gmail o Facebook hay información que los humanos tenemos que ir a recoger. Facebook, ni Gmail, ni Google van a ir a buscar la relación entre un político y un financiista o entre un político y un mafioso o la información distinta que hay disponible sobre las desigualdades en el campo o sobre las desigualdades que hacen que en este país seamos unos más iguales que otros. Y entonces esto es el trabajo de nosotros. Por eso es que las computadoras y la tecnología no nos puede sustituir a nosotros porque nosotros somos los que tenemos que escribir la historia y escribir lo que va a estar en Internet. Y en este año por suerte ha habido muchas personas que han reconocido este esfuerzo de periodistas que trabajamos en plaza pública. Somos 15 periodistas y 7 estudiantes y 35 bloggers que lo hacen a Don Orem y por ejemplo nos han entrevistado muchas veces en CNN, en The Economist, en Al Jazeera, nos han citado en El País, en Le Monde, en muchos lugares y hubo una medalla que recibimos la semana pasada que hasta el momento ha sido una de las que más nos sentimos orgullosos que como ustedes sabrán en El Mundo hay 5 periódicos que son los más importantes el New York Times, el Gaurian, Le Monde, Spiegel y El País de España y hay 5 maestrías en periodismo que son las más importantes que entre las que está la Maestría del País y la Universidad Autónoma de Madrid y hace 10 días más o menos la directora junta del país que es Soledad Gallego en la lección inaugural para los estudiantes de periodismo de esta maestría también se tomó la molestia de colocar una de las conclusiones de un editorial nuestro como conclusión de su discurso porque también considera que los periodistas tenemos como tarea principal ayudar a los ciudadanos a ser más soberanos y cuando lo logre les voy a mostrar con las palabras de ella que fue lo que dijo lo que importa es el emocionante texto que hicieron públicos algunos periodistas guatemaltecos quizá los más amenazados del mundo hoy día decía así nadie dijo que fuera fácil para los periodistas perder el miedo a los poderosos pero ¿para qué sirve el periodismo si no es para que el resto de la sociedad tenga información con la que enfrentar esos miedos? y eso es lo que intentamos en plaza pública dar información a los ciudadanos para que tengan más soberanía para que tengan menos miedo y para que puedan ejercitar mejor su libertad y no es una libertad aislada o egoísta es una libertad que tiene que estar a favor de la democracia y la justicia para que este país sea una cosa que le falta mucho que es un país con más democracia y con más justicia y sobre todo porque el objetivo final no puede ser otro es para que este país sea un país más feliz muchas gracias